Pampito estuvo con Luciano Pereira. Pampito, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Estuvimos hoy al mediodía con Luciano cuando sacó a pasear al perro. Ya hace varios días que él en su recuperación, digamos, sale a caminar con su perrito, que él lo confesó que es de alguna manera el ser que lo está ayudando a salir adelante. También lo está cuidando su familia. Nuestra producción estuvo en Luján y habló con los vecinos. Ellos la verdad que quieren mucho a la familia de Luciano. No quisieron salir al aire, pero contaron algunas cosas. Lo que contaron fue que el adoptado es un primo de Luciano Pereira. O sea, de él no se sabe, pero lo que sí saben es que Luciano tiene un primo que es adoptado. Esto lo contaron los vecinos de Luján, los que lo conocen de toda la vida. Claro. Vamos a ver la nota que hizo Pampito con Luciano Pereira. Por primera vez habla Luciano Pereira de este tema. Luciano, ¿cómo va? ¿Te molesta un segundo para Canal 13? No, estamos... Nada más, quería saber cómo estás, nada más. Estoy muy bien, recuperándome. Salud. Para llevar tranquilidad a tus fans, nada más. Estoy muy bien, recuperándome. Gracias. También, paseando el perrito que vimos que subiste a tus redes sociales. Te agradezco mucho. Dejame, necesito caminar para hacer un post operatorio tranquilo. Gracias. ¿Cuándo volvés a los escenarios? No sé, primero la salud. Primero la salud. Lo último y ya te dejo. Viste que salió una mujer a hablar de vos. Te agradezco mucho, de verdad. Estás al tanto de ese tema. No tengo nada para decir al respecto. Gracias. Muchas gracias. Nada de nada. Ahí está Luciano Pereira, que se está recuperando. No, no quiso hablar del tema de la supuesta madre. Dice que se está recuperando. Ahí lo vimos junto a su perrito, que es el animal que lo está acompañando en su recuperación. Luciano Pereira, lo viste en el diario de mañana. Bueno, obviamente no quiere hablar al respecto públicamente por ahora. Una vez que terminó la nota, Sebastián, ¿le fuiste a hablar o terminó ahí? No, lo dejé tranquilo porque me había pedido que quería caminar para recuperarse. Y la verdad que una persona que acaba de salir de una cirugía no es difícil molestarla. No, pero a veces viste que se apaga la cámara y el famoso viene y te cuenta. No, no, siguió caminando. Él siguió caminando. Ni bola. Y lo que sí, está muy bien de vos. Viste que habla normalmente, tiene la misma voz de siempre. Porque se había dicho que no estaba tan bien de vos, pero no, la voz lo escuchamos que está bien, digamos, para llevar tranquilidad. El perro Ángel que lo acompaña se llama Rocky. Es un miembro muy importante de la familia. Para él lo valora muchísimo, incluso el agradecimiento que le hace a sus fans en las redes sociales es con su perro mientras él está hablando. Y le agradece el perro, le da beso en la cara, es una imagen muy tierna. Y es un animal que él adoptó de la calle y es su compañero. ¿Sabés qué? La familia, la supuesta familia, esta que apareció, Ariel, sería uno de sus medio hermanos, por así decirlo. Me mandó un mensaje porque vio el adelanto del programa y estaba muy interesado en saber qué decía Luciano de Lucía. Y de ellos, o sea, Lucía tuvo cinco hijos en total, si es que fuese la madre, digamos, de Luciano. Y lo que ellos dicen es que hasta que no se preste Luciano a hacer esta prueba, ellos no quieren hablar por ahora. ¿Lo puede obligar la justicia, Mauricio, a Luciano a hacerse el análisis? En realidad, para que la justicia, lo que puede hacer Lucía es pedir judicialmente un ADN. Para eso se tiene que presentar. Pero es tan fácil porque si no cada uno que aparece tiene que ir un famoso a hacerse un ADN. No, tiene que haber indicios. Por ejemplo, con lo que dijo hasta ahora, no le hacen una ADN ni al perro. Claro. No alcanza. No alcanza. Ahora. Con que lo ve parecido, con que la revista. No, no alcanza con eso. No, eso que lo dejó, que le dio... ¿Cuál sería una prueba, por ejemplo? No, por ejemplo, si ella pudiera acreditar el nacimiento. El hijo, claro. Los testigos que digan... Porque además ella dice que tuvo la partida de nacimiento, pero la entregó al intermediario en su momento. O sea, ni siquiera tiene el papel. Pero eso se consigue muy fácil. Se va al registro civil, al hospital donde tuvo el menor. O sea, si tiene eso, sí podría pedir una ADN. Si ella tuviera dos testigos que hagan lo que se llama una información sumaria, que bajo juramento digan que lo entregaron a una persona que es contemporánea. Ahora, Mauricio, esta señora fue presa. ¿Puede tener derecho? ¿Puede ir presa? Bueno. ¿Le pagaron? Ahí ella dice que le pagaron al marido que está muerto. A mí me suena, digamos, seguramente la señora legítimamente tiene alguna sospecha, pero como vos dijiste, si cada uno que tiene una sospecha que entregó el hijo y el hijo es un famoso... Hay tres millones de personas en la Argentina que creen que son hijos de quienes no son. Dicen las estadísticas. Esto ya seguimos.